¡Suscríbete al canal! 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 Oye Lopa, un par se gaspa Vamos que ya hay Ahí está, ahí está el profesor Sabe, al compás, al compás Bien, tijera, bien, tijera Sabe, chico, tijera Mira, mira, míralo Para hacer el profesor Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!